¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias y bueno te comento, esto es una filtración y tiene su manera de verificarse porque viene de una aplicación, ojo esto ya lo estuvieron chequeando varias personas, en esta ocasión no te voy a poner una fuente dentro de la descripción del video, pero te voy a poner una imagen para que te des cuenta de a que me refiero y es bastante obvia la fuente, por eso te pongo mejor la imagen. Te comento rápidamente Resident Evil 3 Remake fue el último videojuego que se hizo realmente, Village fue antes y Resident Evil 4 pues va a ocupar los assets de Village precisamente, entonces el abandono de Capcom con sus diversas sagas, a pesar de que por ejemplo viene la Arcade Stadium que son las arcades ya clásicas, de que han sacado ese Mega Man que era para celulares, están enfocando todo hacia un mercado y me refiero a los multijugadores hablando de Resident Evil vs hablando de Exo Primal y francamente Capcom es pésima, es malísima empresa para ser multijugadores, se ha pasado con el caso de Operation Raccoon City, con el caso del último Resistance y podrá alguien decir, es que a mí se me gustaron, pero a lo mejor no conoces Capcom o a lo mejor no conoces otra empresa que haga multijugadores, es el caso de Call of Duty por ejemplo, que mucha gente no le guste, pero vaya en cuanto al funcionamiento de lo que es un Call of Duty o un multijugador en general, hay empresas mucho mejor, es el caso del Matchmaking por ejemplo, tan solo en entrar en partida Capcom siempre ha sido un desastre en ese tema, el delay o sea el anti-cheat por ejemplo, siempre ha sido un desastre Capcom, lamentablemente es muy buena para ser single player, en general, pero para multijugadores es lo peor, igual te comento todo esto porque es muy clara la tendencia y esto pudiera ser que tenga que ver con requerimientos que le estén poniendo otras como por ejemplo Sony o Xbox, ojo te subió un vídeo hablando de el Game Pass, de que podrían tener alguna especie de acuerdo con por ejemplo Resident Evil Village, que Village podría llegar al Game Pass, se está viendo esa tendencia que hay múltiples acuerdos ahorita con Capcom, entonces esto es fan con lo mismo vale, y me da tristeza y discúlpame que te lo diga así, pero incluso me da coraje, me da asco, no por ni Xbox, ni Playstation, sino por la necedad de Capcom Capcom ha sido una empresa que ha querido crear muchos videojuegos a lo largo de su historia, a veces le salen bien, a veces le salen mal, pero siempre ha sido buena para una sola cosa, que son los single player, pero bueno dejo la imagen en la pantalla, se puede replicar, si se puede replicar, no me quiero extender mucho con este tema simplemente es un asco esto, viene más de Monster Hunter, se habla de un Monster Hunter 6, Monster Hunter Pies, spin-off, o algo por el estilo ojalá que no me tiren el vídeo, y bueno yo nada más te paso la nota, de verdad yo no quiero saber nada de Capcom si siguen con este tema con esa tendencia, y pues te lo subo al canal así, nada más por cumplir con el dato, pero si van a seguir así, la neta no, vea, discúlpame, si ustedes quieren que siga subiendo contenido de Capcom de Resident Evil en general, pues avísenme, pero pues son ellos mismos, o sea, están abandonando, abandone a sus propias franquicias por un solo, una sola razón y ya saben cuál es, vale, que viene Exo Primal, ahí está, multicolador, que viene Resident Evil, a ver si viene, según ellos si viene, eh, Pragmata será multicolador, eh, Resident Evil 4, la neta, bro, yo no confiaría en ellos eh, discúlpame que va a ser un nuevo estudio de Resident Evil 2 Remake y luego, eso no es garantía de nada, ha habido ocasiones de que sale muy bueno un videojuego creado por cualquier estudio y al siguiente se vuelve una caca, literalmente no te lo estoy asegurando, simplemente es que así es, así puede pasar, ¿no? y en vez de que dejes tu like o que me tires caca a mí, ponte a ver lo que están haciendo ellos, güey, de verdad 3 multijugadores un Resident Evil eh, por ahí no he visto nada de ese torneo, yo soy fan de las franquicias de eh, Capcom desde hace mucho tiempo Street Fighter, Resident Evil, Dino Crisis pero caso de Umbrella, por ejemplo que juego tan asquerosamente mal hecho, güey eh no he visto a Disney, no he visto a otras franquicias, que no soy fan pero, claro está que se están yendo a tope por los multicoladores ni modo, ahí está, ahí te dejo la noticia cualquier cosa ya sabes ahí en los comentarios y nuevamente sorry bro, pero la neta yo no puedo decir pasarlo mucho hasta pronto